En este vecindario, cada familia aparenta ser perfecta. Pero aquí, nada es lo que parece. Aunque lo sueñes. Nunca en la vida, te vas a escapar de mí. Todos guardan secretos. ¿Qué haces? ¿Quién tenía permiso de entrar? Y quienes se atrevan a descubrirlos. Cuidado, cuñado. Podrían estar cerca de la muerte. Telemundo presenta... Maritza Rodríguez, Caterincia Schoque, Gabriel Porras y Miguel Baroni. ¿Hasta dónde llegarían por la verdad? No fue un accidente. ¿Cuánto arriesgarían por amor? Las cosas en esta casa no son lo que parecen. Váyase y nunca regresen. La Casa de Alado. Muy pronto por Telemundo. La Casa de Alado.